Yo tenía cinco vecinos, yo tenía cinco vecinos, uno se sacó la macro, ya no quedan más que cuatro. De los cuatro que quedaban, Juan Depósito otra vez, ya no quedan más que tres. De los tres que hay en el barrio, todos seguimos ahorrando, porque son tantos los premios que no tardarán tocarnos. La Super Macro Cuenta te premia todos los días, sorteando 10 mil bolivianos de lunes a jueves, y 50 mil todos los viernes. Sigue ahorrando en tu Super Macro Cuenta, hay tantos ganadores que el próximo puede ser tú. Porque con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes! Esta entidad es supervisada por ASI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.